¿La papita cruzada la ven? ¿Cómo está con la zambita cruzada? Ahí. ¿Está la cabecita ahí? ¿La ven? ¿Está redondita? Claro. ¿Ven la carita? ¿Ven las manitas en la oreja? Está re grande. ¿Ves no? La carita. Y las dos manitas. Está como hacia el fusil. Era que hacía así. ¡Sí! La columna. Eso está todo perfecto. Ok. Bueno, yo usé todo el detalle. Perfecto. Muy bien. ¿El corazoncita ahí lo acumulaste? Sí. La columna. Esa es la pancita. La cabecita ahorita de arriba, ya para medirla. ¿Verdad? Are you looking at it? Sí. ¿Verdad? Ya. ¿Verdad? Ya. y el femur ahí como se ve perfecto me da para el 25 de mayo ¿está bien? si, ese me hizo más o menos para el 28 perfecto, me hizo más o menos hoy pesa casi 400 gramos casi 400 gramos creció un montón recontra bien, si, si ahorita con la y así que puede llegar a pasar y eso no, se va vamos a ir viendo a medida que que va creciendo claro como se les cae por hoy está perfecto ¿qué tiene ya? ya chicos yo, ninguno el primero muy bien él tiene uno y uno perfecto bueno, es una cachuchita una anáritas toma, dice, yo te dije que la viena no, pero capaz que no está viendo bien no, es nena, yo te dije ahí en el exterior ahí, me la ve ahí esa terracita ahí, terracita esa es la colita la bolita la poche, ahí ahí nena, yo te dije eso 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 tal 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 Gracias.